Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Estamos en el mapa de Oregón, jugando con Pulse Y ya amigos y amigas, puedo decirte que ya prácticamente casi al 100% estoy recuperado Vengo de una semana de estar bastante, bastante enfermo También os digo, salgo de estar enfermo y me meto que ahora la voz la tengo un poco tocada Pero, en el día de ayer, viernes, pues bueno, estuve descansando un poco la voz No la estuve forzando mucho y tampoco la voy a forzar mucho Y la tengo más o menos recuperada Pero lo importante es que me encuentro muchísimo mejor Ya estoy prácticamente recuperado Así que nada, ahora ya toca full grabar, ya toca full crear contenido Estudiar también para los exámenes finales, que se me ha acumulado todo ahora Y nada, tío, salgo de una y me meto en otra Ahora, por ejemplo, esta mañana voy a quitarme, yo que sé, los pelos estos que me salen aquí Siempre en la barba, tío Y me da por fijarme Y me ha salido un bulto aquí abajo, bro Literalmente justo en la papada Que no tiene ningún tipo de sentido Tío, será algún pelo estos, los típicos pelos estos que se te infectan o lo que sea Me ha salido un bulto, tío Y yo, hermano, es que salgo de una y me meto en otra, tío Es que esta semana me está pasando de todo, loco Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer, amigos Vamos a jugar con pulche Me ha atrevido a jugar con pulche Llevo bastante tiempo sin jugar el 6 Y me ha atrevido a jugar con pulche A ver qué pasa, ¿no? 2 para 5 Pues de momento esto no pinta nada bien No lo he matado, tío No lo he matado Ay, Dios mío, de verdad ¿Cómo hemos muerto tan rápido, gente? Ah, que tiene wallhack Vale, tío Que tiene wallhack el pavo este Sí, tiene wallhack el back 100% Sí, nada, increíble Primera partida del día Os cuento que se me ha infectado un pelo en la barba Y en la papada Y nada, increíble No, no, es hacker, es hacker Es cheating Literalmente 100% es cheto ¿Vale? Por cómo se está moviendo Y por cómo le ha fijado la mira a través de la pared Es cheto 100%, vaya Bueno, increíble, tío Primera partida, primer cheto del día Bueno, por lo menos Me da contenido y me aseguró un vídeo Así que antes de empezar la partida Literalmente le he pedido a alguien Que por favor hoy me salga bastante contenido Porque es que tengo que Tengo una reunión Tengo que probar algo Esta semana que viene Vale Y claro, necesito guardar Necesito tener vídeos Suficientes, ¿no? Para estos días Para la semana que viene Además, como ya sabéis Como bien he comentado Tengo exámenes finales También la semana que viene Y necesito estudiar Necesito sacar tiempo para estudiar Entonces necesito grabar mucho Este fin de semana, ¿no? Así que Yo qué sé Yo he dicho, tío Que toda la semana De mala suerte que he tenido Se resuma en dos días De sábado y domingo De buena suerte De mucho contenido De muchos vídeos Y que por favor Me salga todo bien Bueno Pues primera partida Primer vídeo No está mal Jugando contra un cheto Es lo que hay La verdad que Bueno Es lo que tiene, ¿no? Si no fuese Porque estoy grabando La verdad que estaría Bastante amargado Pero bueno Es lo que hay No, el pavo es 100% De mierda, ¿vale? Ya lo digo Ahora lo vais a ver Literalmente Tipo, me gustaría Me gustaría Que me matase Para que Veamos la repetición De cómo el pavo Va siguiendo con la mira A la gente A través de las paredes, ¿vale? No sé si llevará Inbot A lo mejor No sé Pero 100% Wallhack Lleva Y es descarado Quiero decir Es muy descarado ¿Vale? Ahí lo vemos Mira Es el jackal Pavo, tú Es el jackal, tú Increíble, tío Increíble, tío Que en la primera partida Tío Me encuentro con un cheto, tío Es increíble, tío Lo que os digo La voz La tengo un poco What the fuck Me ha entrado Me ha entrado el pavo Este por túnel, bro Increíble, tío Mira Mira cómo va a ir A por el mutel Ya, cara Atento, ¿eh? O a por el dock Ah, lo han dejado injured Lo han dejado injured Por el este, tú Lo han dejado injured Por el kazkan, tío Bueno, increíble, la verdad Bueno, gente Poco se habla de que Literalmente aquí en España Está haciendo un calor Que flipas, ¿eh? Literalmente el verano Se está metiendo Súper rápido Qué buena, tú Lo que es tú Vamos, ¿eh? Literalmente Vamos Está haciendo un calor Que flipas, ¿eh? A ver si me he terminado ya De recuperar 100% Pero vaya Con pantalón corto Y todo Que lleva la peña, ¿eh? Literalmente Tipo, es una locura La verdad De hecho Ya estoy empezando a subir La verdad Porque es que Está haciendo un calor Que flipas, tío Bueno, pues 100% Y ese pavo llega a mierda Y va volando Literalmente Es el único que mata Del otro equipo 6 kills Una locura La verdad Va corriendo por el mapa Y va matando a todos Porque Tipo, tiene wallhack ¿Sabes? Vea a través de las periodes Y le hemos metido una ronda Bueno Ok, perfecto Me gusta la verdad Bastante Verás Es que poco se puede añadir La verdad Bastante X-D Sinceramente Pero bueno Bastante, bastante Y me gusta ¿Qué podemos hacer Para intentar ganar a este señor? Ahora El pavo Lleva wallhack Es que claro Con una ELA No vamos a hacer Absolutamente nada 100% Hay que llevar un Cazcom 100% Hay que llevar También Hay que llevar Trampas ¿Vale? Así que vamos a Pillarnos una frost ¿Vale? Yo creo que No va a servir Mucho frost Pero con suerte Si pusiera blancas O va por alguna ventana Se puede comer alguna trampa No tengo ni idea Pero bueno Nosotros lo vamos a intentar Yo voy a poner una trampa En blancas Y voy a poner una trampa En la ventana doble La otra No se donde voy a poner Sinceramente Pero no, no, no No, no No olvidamos que esto Es free content Amigos Voy a poner el cepo Después ¿Sabéis? Tipo cuando Cuando Vaya a terminar La fase de preparación Que no quiero que lo vea Porque el pavo Literalmente Si puede tener wallhack Pero todo lo que son Trampas Todo lo que son Dispositivos Y todo esto No lo ve Que por supuesto Hay Hay hacks Que en este caso También te lo proporcionan ¿No? Yo creo Pero Pero es lo que os digo Tipo Es una completa barbaridad Vamos a poner esto ¿Vale? Si Literalmente La primera partida Tío Se me ha ocurrido Vamos a poner esto Por acá Perfecto Vamos a poner esto Aquí Nice ¿Vale? A ver si se lo come Tío Sería una locura Que se lo come Ah Por el puto cepo Quítalo Quítalo Gracias Vale Vamos a poner esto Aquí ¿Vale? ¿Y el otro cepo ¿Por dónde lo podemos poner, gente? El otro cepo A lo mejor Si lo ponemos Es que El pavo Tío A ver Vamos a poner el escudo Este aquí ¿Vale? Tipo Este cepo No se lo va a comer nadie Yo creo Pero bueno Igualmente Nosotros lo ponemos aquí Porque no hay otro sitio Para ponerlo Y ya está Vamos a ver qué tal Fíjate Vi ahí por blanca Es el pavo Creo Está disparando A través del suelo Que locura Vale Quiero Que el pavo me vea Quiero que el pavo me vea No se fije en la trampa Y se la coma No me lo puedo creer La roto No me lo puedo creer La roto Tío Es que lleva mierda Cien por cien Que hijo de la grandísima Tío Mira 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 El hack Cien por cien Muy descarado Además Lo han dejado Injured Una vez En serio Es súper descarado Voy a reportar a todos Fíjate que lo ayudan Voy a reportar a todos Literalmente voy a reportar a todos Este por trampas Y los demás Por 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 toxicidad Porque no se le puede reportar De De otro Esta Perfecto Este lo he reportado ya Sí Faltan los dos últimos No sé si habrá alguno El otro equipo Que Que no No lo estoy ayudando como tal Pero es que no me están matando No están haciendo nada Entonces no sé quién Quién no está con él ¿Sabéis? Lo peor es que le estamos ganando Quiero decir Le estamos ganando al pavo Que lleva un wallhack De la hostia Que literalmente Nos ve a todos Es que nos ve a todos Qué perro tío En el momento que me has roto la trampa Yo estoy jodido Qué buen tiro Estoy jodido En el momento que me la has roto Pero bueno Bueno Eso es Ahí está nice Vale Pues en principio Esto lo tenemos Porque es que los del otro equipo Tipo todos son malísimos Menos el topo este ¿Sabes? El puto cheto este El topo este Me gustaría ver el perfil Tío La verdad Pero bueno Es increíble Como le he estado ganando Al puto cheto de mierda Tío Y es increíble también Como yo voy a ser un jugador A lo mejor 3-4 Y asa-3-6 Y la primera Un-ranked La primera Un-ranked Que juego Literalmente Es contra un puto cheto Con Warhack Tío Es una locura Dejadme abajo en los comentarios Si Esta temporada como tal Tipo Estáis viendo Muchos chetos Tipo la gente de PC Porque la gente de consola No te dice chetos Lógicamente Pero La gente de PC Estáis viendo O Os estáis encontrando A más chetos De lo normal O no O simplemente Lo mismo de siempre Ya está ¿El Kazkan qué hace tío? ¿El Kazkan qué hace? No entiendo El Kazkan está FK El Kazkan está FK ¿Qué hacen bro? La madre que lo parió Vaya tela Está FK el Pau Vaya Vaya puto Pau Vaya puto troll El tío Le está buscando Al cheto tío Y se va a FK Lo entiendo en verdad Lo entiendo De que se vaya a FK Porque es que Literalmente esta partida Es perder el tiempo Quiero decir Es literalmente Perder el tiempo Pero bueno Literal Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Hay ¿Qué dice? Que está jugando save No sé qué Bueno Increíble Buah en verdad ¿Qué personaje nos ponió? Vamos a pillar una knock ¿No? Vamos a pillar una knock A ver Esta partida realmente Está perdida Quiero decir Es muy improbable Ganar esta partida Aunque nosotros Le metiésemos el 2-1 Pero está bien Que le hagamos perder tiempo Al cheto tío Porque es que Así lógicamente Eso es lo que Él no quiere Quiero decir Literalmente Se ha metido Y se ha metido A un ranked Ya sea Para subir de nivel Su cuenta O para Subir de nivel En este caso Las cuentas De sus compañeros ¿No? Ah bueno Aunque en verdad Si tú puedes jugar Un ranked Puedes jugar Ranked Como tal ¿No? Tipo Es el mismo nivel Como tal ¿No? No me acuerdo No sé cómo es Sinceramente Pero diría que sí Diría que sí Si puedes jugar Un ranked Puedes jugar Ranked También No sé No tengo ni idea Pero bueno La lógica De jugar También De encontrarte Chetos En partidas Rápidas ¿Qué lógica Tiene eso? Ninguna Pero bueno Principalmente Es por el tema Del nivel En la cuenta Que lo hacen Para subir de nivel Y ya está ¿No? Al final Lo que más cuesta Es subir Una cuenta De nivel Y claro Si no la quieres Subir tú Tienes que comprarla No son baratas Yo diría que no son baratas Ojo ¿Le puedo tirar Una piña? Es que No Estamos lejos Brother tío De verdad Qué inútil Bro Bueno Vale Va a tirar piña A ver si se acerca Otra Nada La tiré mal Bueno Nosotros cargar El cheto Otra vez Creo ¿Sí? Sí Nosotros cargar El cheto Otro Vamos a ver Si aquí tenemos Alguien Y subimos rápido Para Almería No nos vamos A calentar Mucho la cabeza A ver No No hay nadie Por aquí Ni aquí tampoco Han puesto Escudir Ya está Bueno Vamos a subir Vale Vale Me ha venido Una persona Por atrás Se me ha matado Increíble La verdad Está el pavo Aquí en aula Escondido Es que son tan malos Tío Es una locura Son tan malos Tío Sí me parece raro Que ese pavo Ya ha subido tan rápido Y Y me No sé Me haya matado así ¿Sabes? Tipo no sé Me parece súper raro No entiendo Por qué ha hecho eso Tipo ha subido Súper rápido Tipo Como que sabía Que estaba ahí ¿Sabes? Y no había cámara Diría que la cámara Estaba rota Pero bueno A lo mejor con la granada Pues yo que sé Le han dado la info De que estaba ahí ¿No? No tengo ni idea ¿Te imaginas Que se ha cargado Este gaming? Sería una locura El montaña Está perdiendo el tiempo Básicamente Sería una locura Vale No, no No lleva nada La Zorb No lleva nada Tipo No lleva nada Es simplemente Nada De hecho Más con eso Lo confirmo Vaya Qué F tío Bueno mala suerte Poco se puede hacer Este game También os digo Se puede hacer poquito Me hubiese gustado Comer el punto Pero Es que me ha venido El pavo este Por atrás Quiero decir El pavo este Estaba escondido En aula Todo el rato No se había movido Ahí A mí me había parecido Escuchar algo Cuando estaba Cuando estaba entrando Pero no le he dado Importancia Lo he escuchado Más por meeting Que otra cosa Pero no sé No tengo ni idea Increíble La verdad Bueno vamos a pasar Yo creo directamente Dicularlo Porque es que No sé Van a ir abajo Vale Van a ir abajo Y nada Vamos a intentar Entrar por túnel Y vamos a ver Qué podemos hacer Mira se ha matado Entre ellos Tipo El chito ha matado Al pavo este No sé Qué raro Tío Qué raro Loco No tengo ni idea De lo que está pasando Pero bueno Vamos a ver si podemos Matar a alguien Me he hecho un 0-4 En esta partida Amigos La verdad que he comido Bastante polla No voy a mentir Hostia Si encima Lo he exponido aquí Qué mala suerte Es que Va a venir el pavo Este que es todo descarado Tío Nos va a hacer un prefer Que nos va a reventar ¿Sabéis? Tipo Nos va a hacer un prefer Que nos va a reventar El culo Tío Vale No No vi a nadie aquí What the fuck Bro Tipo Ese build bro Es el cheto Vale Muerto Se ha llevado A buen prefer eso No 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 me la he llevado Tío La free guild Vale Pues esta ronda La podemos ganar A ver si me voy a alguien Por atrás Grande Pablo Literalmente Chocándote con la PC Me molaría tener info Tío Ese la verdad ¿La matas? Vale Lo tío es difícil La montaña Lo tío es difícil Están con él Pues montaña Bueno Eso sí Qué buena Pues al final Le ha salido bien A la montaña Qué buena Qué buena Sí señor Vale Pues esto En principio Lo tenemos Mátalo Eso es Qué buena Qué buena Sí señor Le hemos hecho Buen prefer Al cheto Sabía que Sabía que me iba a disparar El antes Y me está holdeando Esto 100% El pavo se nota Que no es muy bueno Y Y le he hecho prefer Y me lo he conseguido llevar Con suerte La verdad Así que está bastante Bastante Pues bastante Bastante bien Le hemos metido Una rondita Por lo menos 2-3 Yo por lo menos Al que me he cargado Soy al cheto Así que Bastante bien Y Y nada Así que yo por mí Ya podríamos cerrar Esta partida Yo por mí Ya Podríamos dar Por terminado Esta partida Pero bueno Por supuesto Vamos a ver Cómo termina Porque a lo mejor Le metemos esta ronda Y empatamos Quiero decir No sé La verdad Sería alargar esto Para alargar Quiero decir Si el pavo quiere ganar De verdad Yo creo que Ya nos va a ganar ¿Sabes? No creo que Se caliente mucho la cabeza Y quiera perder Tanto tiempo ¿Sabes? Porque es que Si llegamos al 3-3 Esta partida Dura Veintipico minutos Quiero decir No sé Sería alargar esto Por alargarlo Una partida que está perdida Desde el minuto uno En el momento que sabes Que en el otro equipo Hay un cheto Hay pocas veces Que Ganas una partida Contra Contra hackers Tienes que tener Bastante suerte Y sobre todo Los del otro equipo Tienen que Tienen que tener suerte También que los del otro equipo Te ayuden a ganarla Quiero decir En este equipo En esta partida Mejor dicho En el otro equipo Nadie ha matado al cheto Todavía Entonces No sé La verdad que Es bastante Bastante difícil Hay en otras Que a lo mejor Pues te ayuda Alguien del otro equipo Lo matan Dos Tal Y sí que es cierto Que te dan chance A que puedas ganarla Pero en situaciones Como esta Está bastante difícil Tío Porque es que No te ayudan Para absolutamente nada ¿Sabes? Entonces claro Joder Estás jugando Contra un pavo Que te ve ¿Sabes? En todo momento Entonces literalmente Puedes jugar Como él quiera Mira Lo acaban de matar ahora Hostia Lo acaban de matar ahora Claro Porque lo han matado antes Vamos a abrir Amigo Vale Vamos a ver Cómo está esto Ok Perfecto Hay uno que suena Para las escaleras Vale 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 pues Hay uno en escaleras 100% Hay uno que se ha ido Para escaleras Vale Ese es el lesión Podemos entrar ya Sí Eso es Vale No La he tirado mal Qué cojones Vale Ojo atrás Hay un pavo por atrás Vale Si es dentro del fondo Última atrás Cuatro balas Ahí está Adentro Bueno Ah no Sí señor Pues 3-3 Ojo porque Esto lo podemos Remontar incluso ¿Te imaginas? ¿Te imaginas Que remontamos Esto y lo ganamos Tío Sería una locura En verdad Sería una putísima locura Tío Me da miedo Porque ya la voz Me está ¿Cómo decirlo? Me está Dando Alerta ¿No? Me está avisando De que No va a aguantar Mucho más Y acabo de empezar La madre que me parió La madre que me parió Pero bueno Es lo que hay Y tengo que aguantar Amigos O sea Por un dos No, una menú Si no Hay que ponerse un Kazkan 100% Hay que ponerse un Kazkan 100% Kazkan siempre Cuando juguéis Contra chetos Siempre utilizarlo Porque siempre Se lo suelen comer Siempre Y es recomendable De que Soláis poner Más de dos trampas Por puerta Para que cuando pase el pavo Muere instantáneamente O lo dejéis sin ¿Vale? Tipo 100% Porque con una Va a seguir vivo Entonces Es lo que os digo Vamos a poner dos trampas Por puerta En la puerta Donde nosotros creamos Que puede entrar 100% voy a poner una En la puerta De principal En la puerta De esta En la puerta De esta doble Y a lo mejor Pongo otra Aquí en la puerta De esta de túnel También lo podría hacer Vamos a reforzar Esto Quiero reforzar Todo esto Porque es que Vale, vale Me va Pero Necesito reforzar A mi izquierda Porque yo me voy a quedar En la puerta Yo me voy a quedar En la puerta Y necesito reforzar Ahí estoy Voy a poner Las trampas ¿Vale? ¿Vale? Y voy a poner Las dos trampas De principal Vamos allá ¿Vamos? Me va Vamos a ver Si podemos hacer algo Tío ¿Vale? ¿Vale? Bueno, no tenemos La trampilla Esta reflejada Se puede dropear La trampilla Vale Me queda una Lo voy a poner En freezer Yo creo Lo voy a poner aquí A ver ¿Qué pasa? Parece ser Buena Ese señor Ojo Esto todavía Que esto todavía No está terminado Míralo Por ahí va Principal 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 A ver si se come la trampa A ver si se come la trampa Tío No, pero no me vayáis No me vayáis Que baje El pavo que baje Dejarlo que baje Tío Porque si yo no Vamos a hacer nada Ya no me está haciendo Valva Es igual Bueno Se han comido la trampa Eso es Le tendría que haber hecho Briefer Tío Que cerdo de mierda Loco Mira como me va mirando Tú La madre que lo parió Hostias Tú Vaya tela Tío Que puto descarado Tío Es muy difícil Es que es muy difícil Es muy difícil Porque al final Tú no sabes Cual es el cheto Sabéis Entonces claro Es una liada De cojones Bueno en verdad Si lo sabes Porque es jackal Pero en ese momento Me pensaba que podía ser El sledge Por ejemplo Pero bueno Tío Como me estaba disparando Antes de abrir La trampilla No no Es wallhack Eh Tipo antes de que abriese La trampilla Eh No es que Es que Es que pregunta Pregunta si es aimbot Y el pavo no tiene Ni puta idea Quiero decir Por eso le digo que Lleva wallhack ¿Sabes? Aimbot no lleva Pavo simplemente Y Lleva wallhack y ya está Bueno a ver Puede llevar aimbot En verdad ¿No? Porque va Muy apuntando a la cabeza Puede llevar aimbot En verdad No sé No tengo ni idea En verdad Pero No sé Wallhack lleva Lleva seguro Aimbot no O sea Puede ser que sí La gran mayoría Que llevan wallhack También llevan aimbot Pero no tengo ni idea Pero tío Qué puto raro ¿Habéis visto Cómo se han comido la trampa? Tío No sé quién se ha comido la trampa Yo me pensaba que era el chito ya tío Pero bueno Qué F macho Qué puto F tío Pero bueno Es lo que hay Vamos a ver dónde están ¿No? Creo que pueden ir a cualquier sitio Diría que sí A ver Vale aquí abajo no están Están arriba entonces Están arriba Vale pues nada Vamos allá Está difícil esto 4-3 Y vamos a haber metido La de antes tío Y vamos a meter la de antes Y a lo mejor cambia la cosa ¿Sabes? Pero Está difícil tío Vale El montaña está súper tinte tío Es que es normal tío Es normal al final Yo qué sé ¿Sabes? Toca mucho a la polla tío Pero bueno ¿Quién es el chito? Bueno sabemos La valquiria a lo mejor Antes era la valquiria No sé si era Spawnvik ahora Yo voy a ir por aquí abajo Literalmente me voy a recorrer Todo el mundo Tipo todo Todo el mapa Vale ¿O qué? Sí Es la valquiria Vale pues está con ellos La valquiria Qué cerdos de mierda tío Es que La madre que los parió No me baja el pavo Hostia puta tío El puto pavo no me baja tío Marta No me puse eso Nada lo tengo detrás del escudo Hay que abrir esto bro Agente shield Hay que pusearse esto Tengo unos niños Y el otro detrás del escudo Vale Injured Vamos Sí señor Tú Qué buena Me he hecho un ace creo ¿No? Qué buena tú Hostias hermano Qué buena tío Bah pues dime le agrito Menos mal que le hemos hecho El 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 wallband al chito tío Me lo he llevado con Con suerte No lo siguiente tío Pero bueno Qué buena tío Qué buena Nos ha dado la victoria eso Si no llega a ser por eso tío Uff Y la puta Throb tío Me ha pegado un susto Que flipas Porque es que estaba en montaña Y yo estaba muy convencido De que literalmente Por la zona del montaña No había nadie Sabía que podía haber Una persona detrás del escudo Que era la Aila Pero no me No me imaginaba Que hubiese una persona abajo ¿Sabéis? Y era la puta Throb Y me ha pillado Muy desprevenido Y Milagro No me ha matado Literalmente Pero bueno Bastante bastante Tío menos mal Que la he pillado justo entrando Y la he visto Porque si no El pavo me mata Lógicamente Pero bueno Vamos a ver si ganamos esto tío Vamos a ver si ganamos esto Sería una locura Se nos ha olvidado Pillar un Un cazcan Estamos jodidos Estamos muy jodidos Se nos ha olvidado Pillar un cazcan tío Hostia puta Voy a ir a reforzar trampillas eh Voy a ir a reforzar trampillas Y que el pavo Tenga que ir por puertas Por puertas y ventanas tío Tenga que ir por puertas Por puertas y ventanas Porque si no Es que nos va a joder Bueno aquí no hay ventanas Aquí abajo no Pero ya me entendéis Vamos a poner esto aquí Bueno por lo menos Le estamos haciendo perder el tiempo Así que eso está bastante nice Va y el bandit tío Le he pusheado Pensando que iba a ir A reanimar al smoke Porque yo al smoke No la había terminado de rematar Estaba injured Y yo vale Va a ir por ático Y como el pavo Estaba detrás de la bomba Va a ir por ático Y lo va a reanimar ¿Sabes? Entonces por eso he pusheado Pero menos mal Que he tenido el buen términ Y la buena suerte De que el pavo Le iba a tirar el este Al montaña Y si no el pavo me mata seguro El pavo me mata seguro Hemos tenido suerte la verdad Vale hay que llevar cuidado ahora Hay que llevar cuidado ahora Hay que ver quién es el cheto Y llevar cuidado Tipo no jugar muy agresivo tampoco Porque hay que tener en cuenta Que el pavo nos ve antes Que nosotros Entonces si queremos matarlo La única forma Es haciéndole prefer Pues disparándole antes Que él a nosotros ¿Entendéis? Porque el pavo es tan malo Que él no hace prefer Bueno en verdad sí Pero Vete para atrás bro Va se está jugando mucho Mala Vale están pusiando Ok Ahora es que holdear ángulos Es trolear Mala Mala Muerto 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 Chill Ganamos Chill 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 Literalmente ganamos Chill guys El pavo Yo digo El pavo tendrá un hack o algo Que no se le acaben las balas Pero yo no lo estaba puseando Tipo por One is on freezer Bueno aguantamos One is on freezer guys Vale Vale Freezer del asmo Chul Ya ya Chul Vale La tenemos La tenemos Os lo he dicho Que la única forma De ganar a un cheto Tío En este caso Es haciéndole prefer Y lo hemos hecho Tío Hemos hecho Le hemos disparado Antes que él Bueno nosotros En este caso Hemos aprovechado Que se ha quedado Sin balas Justo Pero Lo hemos hecho muy bien Tío Lo hemos hecho muy bien Tío Lo hemos hecho muy bien Todo es en general El equipo lo ha hecho genial Tío El lechon ahí Apoyándome Lo ha hecho increíble También Vale Muerto Si señor Chavales Si señor Chavales Espero que os haya gustado El vídeo La exiguración Amigos y amigas Se agradece Sigo estando malo Pero No fallamos una Seguimos teniendo el toque Que es lo importante Así que nada Un placer Como siempre La exiguración Se agradece Ganamos Una vez más A un cheto Y de que forma Como le hemos remontado La partida Tío Como le hemos remontado La partida Un placer Y nos vemos En la próxima Chao Adiós 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 Gracias.